Querida comunidad, una vez más en este micro parroquial para compartir, bueno, especialmente en este tiempo de preparación hacia la Navidad algún mensaje y recordar, bueno, algunos horarios de las actividades que vamos realizando. ¿Qué tiene preparado para estos días? ¿Qué actividades se vienen? Bien, bueno, justamente hoy jueves invitar a toda la comunidad y recordar que tenemos el día para preparar nuestro corazón hacia la Navidad, que son las confesiones, donde van a venir varios sacerdotes. Entonces, estaremos desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche en el templo parroquial, en los salones parroquiales, atendiendo, bueno, a las personas. Así que invitamos a la comunidad a aprovechar esta oportunidad y acercarse, porque, bueno, la semana que viene yo voy a estar disponible en algunos horarios, pero, bueno, voy a estar solo. Entonces, siempre los sacerdotes nos vamos ayudando todos los días en los distintos pueblos y, bueno, hoy nos toca aquí. Así que, bueno, invitar a todos desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche acercarse, bueno, habrá que sentarse, esperar el turno. Uno puede elegir el sacerdote con el cual se quiera confesar. Así que, bueno, un poco para seguir preparando el corazón. Y después, bueno, en esto de seguir preparando el corazón, el próximo fin de semana, en las misas del día sábado, del domingo a las 10 de la mañana en la Capilla San José Obrero y del domingo a la tarde aquí en la parroquia, tendremos al final de la misa una pequeña representación de lo que es el pesebre de Belén, representado por los chicos de catequesis, que van a tener allí especialmente una reflexión. Bueno, y también voy a invitar a la gente a que se quede después de la misa un ratito para, bueno, ver esa reflexión, esa representación y también tener un momento de oración para seguir preparando el corazón hacia el nacimiento de Jesús, que quiere nacer nuestro corazón. ¿Y cómo preparamos nuestro corazón, Padre? Sabemos que estuvimos viviendo tiempos muy difíciles, salió lo bueno y lo malo. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos acercamos al Señor y a la Virgen María? Sí, lo que vos decías es muy cierto. Uno lo va viendo en este tiempo, bueno, charlando con la gente, a los distintos pueblos que vamos yendo los sacerdotes, entonces todo lo que hemos vivido por ahí en alguna u otra manera influyó en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, en las relaciones de los demás. Y yo digo que, bueno, que hay que empezar también a retomar, digamos. A veces por ahí estamos como que no arrancamos de nuevo, entonces, bueno, tenemos que arrancar. Y, bueno, y este tiempo y el aprovechar también las confesiones es un momento oportuno y propicio para retomar, bueno, también nuestras actividades. Bueno, con los recaudos, los cuidados necesarios que todos tenemos que tener, pero volver, volver porque, digamos, lo que nos sostiene, lo que nos da firmeza es también el camino de nuestra vida de fe, la oración, el dejar el corazón que el Señor también nazca y a su vez también, bueno, este tiempo tan fuerte que es de esperanza, el poder también tener y pedir esa esperanza para cada uno de nosotros. Vos nombrados a la Virgen, la Virgen la invocamos como Madre de la Dulce Espera, de Nuestra Señora de la Esperanza en este tiempo tan especial. Y más, mañana que vamos a comenzar la preparación más inmediata a la Navidad, que coincide, bueno, con la novena de la Navidad, que comienza mañana. Hablábamos, Padre, de las confesiones. ¿Cómo nos preparamos para esa confesión? Porque muchas personas tienen el miedo a esa confesión, a lo que tienen que contar. ¿Cómo preparamos el alma, el espíritu, para confesarnos? Sí, yo creo que en primer lugar hay que tener confianza. A veces cuando uno dice, uy, ¿qué voy a ir a decir? ¿Cuánto hace que hace 20 años, 10 años que no me acerco? Es decir, perder la vergüenza, no tener miedo. Digamos, el sacerdote no va tampoco a retar ni nada, sino que va a recibir justamente para dar el perdón, para dar la paz, la misericordia del Señor. En primer lugar es eso. Y después, bueno, seguro que si pasó mucho tiempo, por ahí uno no se va a acordar puntualmente de tantas cosas. Por eso, a mí siempre me gusta llamar a hacer el examen de nuestra vida, por más que sea el examen de conciencia. Pero me gusta más lo del examen de la vida. Bueno, a ver, en mi vida, en ese examen de la vida, ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que fallé? ¿Qué es lo que me equivoqué? Bueno, y presentárselo al Señor Jesús. Y ahí es donde uno recibe también el perdón y la paz y recomienza o retomamos con esa fuerza nueva para seguir creciendo. Seguir creciendo. Bien, hace días atrás se realizó el Festival Navideño. Lamentablemente, por cuestiones climáticas, se dificultó el acercamiento de la gente de nuestra localidad. Sin embargo, se realizó. Fue sumamente emotivo la participación de todos aquellos espectáculos y artistas y la colaboración de la gente con la realización de los sorteos, aquellos que realizaron donaciones desde lo más profundo de su corazón. Sí. Como bien decís, también era mi expectativa, porque era la primera vez que iba a participar de la canción navideña. El año pasado no lo pudimos hacer por las causas de la pandemia en que estábamos. y bueno, el tiempo nos ha jugado una mala pasada, pero bueno, uno no puede estar contra las condiciones del tiempo, pero bueno, se pudo hacer igual como vos decís. Obviamente que no fue la cantidad de gente que se esperaba, porque bueno, los que fueron, creo que fueron antes que se largue la tormenta, que se venga, y después ya muy pocos, cuando calmó un poco la tormenta, pudieron participar. Pero bueno, se vivió. Yo creo que es otra cosa más para esto de preparar el corazón. Y por eso agradecer a todos, desde el colegio, desde la comisión de organización del Festival de la Canción Navideña, de todas las personas que hicieron las donaciones para todos los premios que hubo, y de la disponibilidad de la gente que, bueno, que también ha colaborado de una u otra manera, y bueno, de los grupos que fueron a cantar, que fueron a bailar. Así que bueno, fue, igual fue una noche linda, a pesar de la condición del clima, y a pesar, bueno, de la noticia de la tarde que nos enteramos, que la bicicleta, bueno, había sido robada. Pero bueno, también aprovecho este medio, como lo hice personalmente, agradecer a la comisaría de aquí, de San Carlos Centro y San Carlos Norte, donde se recuperó la bicicleta. Y bueno, y a veces estas cosas que empañan un poco la preparación, o los festejos, la alegría, bueno, por ahí después, siempre, después de cada tormenta sale el sol y viene, bueno, a veces pasa también eso en nuestra vida. Muy bien, y el hecho de saber perdonar, y más allá del rencor, no juzgar, y bueno, tratar siempre de conciliar. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Uno como cristiano tiene que tener ese corazón abierto, no juzgar, y a su vez también, bueno, por más que en el interior del corazón pueda haber impotencia, sentimientos, bueno, contradictorios, es así, estamos preparándonos para la Navidad. Entonces, con más razón, nuestro corazón tiene que estar, un corazón disponible para que Jesús nazca. Ese pesebre que vamos armando, bueno, tiene que ser el pesebre de nuestro corazón también, que se reflejan las imágenes de nuestros templos, de nuestros hogares, pero que, bueno, que también en nuestro corazón, ese pesebre espiritual, lo vamos armando en estos días. Y preparándonos para esta Navidad, ¿cuál es la palabra que vamos a compartir hoy? Bien, un poco iluminados por el Evangelio del próximo domingo, que ya vamos a estar en el cuarto domingo del Adviento, el Evangelio es muy breve, lo voy a compartir con ustedes principalmente. Un Evangelio muy conocido porque es el de la visitación de la Virgen a su prima Isabel. En aquellos días, María partió y fue sin demor a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas estalló el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Un Evangelio muy conocido, pero que también nos ayuda a nosotros en este tiempo a salir al encuentro del prójimo, en este tiempo de esperanza, en este tiempo también de alegría, en este tiempo también para compartir. La Virgen compartió el encuentro, pero permaneció tres meses con Isabel en la casa, ayudándola. Por eso dejarnos llevar por el Espíritu Santo, como se dejó llevar la Virgen, como se dejó llevar también Isabel. Y a su vez también pedir al Señor que derrame en nuestra vida un poco de esa alegría desbordante que vivieron estas mujeres en ese maravilloso encuentro, en ese corazón, especialmente de la Virgen, que se regocija. Ojalá aprovechemos estos días que nos quedan antes de la Navidad para seguir preparándonos. Bueno, el jueves que viene tendremos otra vez el micro y bueno, ya nos enfocaremos más a la noche buena y a la Navidad. Reiteramos, Padre, el horario de las confesiones en el día de hoy. Cómo no, 17 horas, aquí a partir de esa hora, en el templo, en el salón parroquial, varios sacerdotes hasta las 21 horas la disponibilidad para acercarse.